Llega el momento de ponerse serio y de traer una plantilla de 2 millones, ya esta época del año mucha gente se lo puede permitir así que vamos con el mejor once posible y actualmente el que yo tengo y os voy a dar una variante también y esta semana os voy a traer una cosa bastante chula y es los tres mejores jugadores por puesto dependiendo del rango de precios ¿vale? en la portería la Font Yves es ridículamente el portero que más me ha parado en todo lo que llevamos de FUT Champions, de División Rival, en todas las competiciones, un portero que fiche por 26k y es ridículamente bueno pero no te imaginas lo que para, he tenido a Peter Chet, he tenido a Van der Sar, he tenido a Smeichel, a Donnarumma, Ederson, Allison todos los porteros posibles y este con diferencia es el que más me para pero ni te imaginas ¿vale? lateral derecho, el nuevo mejor jugador que vuelve, el lateral derecho comprada por 130 mil monedas ahora mismo están 160 a 170, un jugador brutal como estáis viendo, vamos a ver los rasgos de futbolista lo puedes poner de lo que quieras, yo lo pongo de lateral derecho pero lo puedes poner de centrocampista, defensivo incluso en los últimos momentos si tus jugadores están cansados arriba, meterlo como delantero el único problema que le veo es la resistencia que es un poquito bajito ¿vale? a la hora de enfrentarte a jugadores corpulentos es un poquito complicado ¿vale? pero bueno, no podía ser perfecto, Hakimi por ejemplo tiene peores opciones de defensa aunque se nota mejor defendiendo pero este es un poquito como David rompe regla ¿vale? el defensa, la vieja confiable Kimpembe, no tengo que explicar nada, el defensa más chetado oro barato de este año en la izquierda Varane, que tenía muchas ganas de probarlo, ya sabéis que siempre tengo la debilidad por defensa en otros FIFA, me he tenido el tema de los iconos cuando he tenido que comprar alguno, he comprado a Nesta me daba igual utilizar jugadores lento, he hecho el SBC de Delight, tengo muchos defensa, he estado jugando con Alaba antes de que recibiera la mejora, Ramos, son muy buenos, luego he probado también defensa muy bueno pero Varane, tengo que decir que es actualmente el mejor oro, mucho mejor que Bandai ¿vale? muchísimo mejor en la izquierda Kornet, esto fue un descubrimiento brutal, un día investigando la plantilla, digo bueno que podemos ver por aquí, a ver que nos encontramos en el lateral izquierdo, estoy harto de ver siempre las mismas alineaciones de la gente, casualmente lo veo, digo no sé si jugármelo o no, porque los rasgos de futbolistas, como estáis viendo, tiro con exterior, regate rápido, digo no sé si será quizás demasiado ofensivo tenía a Mendy, tenía en el lateral izquierdo a Lodi, el rostro de Khan Out, tenía un montón de jugadores ahí que he estado probando, Lodi fue el que más me gustó, pero lo podía vender por 170.000 monedas y este estaba 72, que ahora ha subido a 85 creo, y me atreví a lo probar, digo KIA, no te imaginas lo bueno que este defensa ¿vale? el lateral izquierdo creo que actualmente me atrevería a decir que es el no icono más bueno que hay en el juego, Theo If por ejemplo es muy bueno también pero es mucho más tosco ¿vale? este no pierde ni un uno contra uno, en el centro del campo Fofana que el Vieira Baby de este año el SBC tenemos un jugador que costaba 200 y pico mil monedas, Fekir que él ya mismo recibe la mejora y Fred Roato de Khan Out, que éste también va a recibir una mejora no te imaginas lo bueno que este jugador, mucho mejor que cante ¿eh? mucho mejor que cante ¿eh? le tengo puesto un cazador y llega, marca, asiste, defiende, va y por arriba, pelea todos los balones no lo deja atrás en carrera casi nadie, engaña una carta que engaña muchísimo ¿vale? no vale casi medio millón de monedas por gusto, de hecho actualmente vale más que cante es un jugador que si te lo puedes permitir te lo recomiendo muchísimo en la derecha Messi, ya tocaba meter alguna estrella de cara a marcar goles, de cara a marcar la diferencia arriba ¿vale? porque aunque atrás sea muy bueno, cuando el juego te molesta un poquito con el handicap eso, si tú arriba no tienes algo que te marque la diferencia, lo vas a pasar mal y hemos introducido a Messi, un valor de 473, creo que ahora está un poquito más barato incluso el desafío de Benzema, el SBC de Benzema, que este jugador es una pasada, este flashback es una pasada no he probado mejor delantero este año y en la izquierda tengo un parche que es Dembélé tenía a Vinny Yves que lo acabo de vender porque voy a incorporar otro jugador ¿vale? pero bueno, esta es la plantilla de 2 millones, antes con Vinny Yves 85 costaba un poquito más de 2 millones pero actualmente con este 11 cuesta los 2 millones y de suplente ya que estamos, pues enseño un poquito Goresca, que está muy bien tanto para suplir a Fofano o a Fred, dependiendo de lo que vaya pidiendo el partido Diata, que corre muchísimo, lo puedes poner de delantero, lo puedes poner de lateral, de extremo Bernardo Silva, que se mueve como Messi, le falta todo lo demás pero se mueve muy bien este tío, este tío, es la leche, no sé por cuánto lo fiché, por 37, subió a 60, subió más, luego bajó creo que más o menos está otra vez por 38, por ahí, es Jesucristo este jugador, 5 y 5, corre, tira bien, regatea, tiene todo este que estoy deseando probar, a ver si le meten ya la doble mejora Traore, que para los partidos un poquito más complicado, en el que a tal tengo que meterle que suba a atacar y se cansa, lo tengo para reponerlo, y Felaini, que lo voy cambiando por Goresca según me vaya apeteciendo yo me influyo mucho a la hora de jugar en el tema de que tú te tienes que divertir jugando entonces Felaini es un jugador que a mí me divierte, cuando ya tengo muy visto a Goresca, lo meto para acá, para la izquierda y juego 3 o 4 partidos y cuando tengo que sustituirlo, prefiero verlo a él en el campo que Goresca ese plus de que te motive un jugador es muy importante y bueno, vamos a hacer un full champion bastante guay con estos jugadores vamos a hacer también una variante aquí en la izquierda, he vendido a Vinnyif voy a traer otro jugador, me falta un poquito de moneda y la verdad que es complicado, es complicado porque me faltan monedas y a ver de dónde la saco que no tenga que meter Fifa Point así que nada, está la plantillita de 2 millones, muy top, muy jugable defensa no creo que haya una mejor que esta por este precio este portero te recomiendo que lo pruebes, vale 20 y tantas mil monedas este centro del campo es una pena porque Fofana y Fekir si no te lo has hecho no vas a poder encontrar estos jugadores pero bueno, hay cositas similares, por ejemplo en vez de Fofana un Nkunku en vez de Fekir, pues te puedes hacer el desafío de Benzema de bajarlo un poquito y arriba metes otro delantero y más o menos Benzema y Fekir es muy parecido, lo único que Benzema incluso es un poquito mejor a Fekir lo sigo utilizando realmente por química, como le van a meter ahora la mejora digo bueno, lo tengo aquí, me ahorro esas moneditas y lo meto en el puesto del extremo izquierda que he estado utilizando Vinnyif, pero bueno, me sobraba ya un poquito de pasta y digo vamos a reinvertirlo por aquí y bueno, coméntame que te parece la plantilla, es una pasada, te lo digo ya que yo la he probado jugué a Fof Champions, una superioridad en el campo increíble y en defensa es una locura me falta cambiar este Kimpembe que ya es hora de meterle más moneda lo que pasa es que tengo mucho dinero metido en defensa adiós